Hoy celebramos la memoria de los abuelos de Jesús, pero el Evangelio nos habla de ver el rostro de Dios, de contemplar esta maravilla, y seguramente ellos fueron uno de los primeros que contemplaron la presencia del Dios hecho hombre. Nosotros también podemos hacer esto, pero es importante también reflexionar sobre la importancia de los abuelos en nuestra vida. Si quieres saber más sobre esto, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Uno de los deseos más intrínsecos del ser humano es poder contemplar el rostro de Dios. Desde toda la humanidad, el ser humano busca ver a Dios desde el pecado original, desde esta ruptura. El ser humano tiene un vacío en su interior que sólo puede ser llenado por Dios. Los abuelos de Jesús seguramente lo vieron, contemplaron este nacimiento de Dios que asumen nuestra naturaleza humana. Y por eso Jesús va a decir bienaventurados ustedes, lo que muchos intentaron, ustedes han logrado. Nosotros también estamos en esta misma línea. Podemos contemplar a Jesús en la Eucaristía, en los sacramentos. Podemos escucharlo en su Palabra cada día, por eso somos bienaventurados. Pero en este día también es importante recordar el papel del abuelo en la sociedad y en la familia. En las sociedades antiguas, el abuelo era aquel que transmitía el conocimiento, la tradición oral, que contaba la historia de la familia. Hoy día han perdido un poco esta función porque ya no existe más tanto esto, pero hay muchos abuelos que se volvieron a ser cuidadores de sus nietos. Los padres trabajan todo el día, están lejos, algunos viajan y los nietos y nietas se quedan con sus abuelos. Qué importante valorar esto. Y hay también, por otro lado, abuelos que son un poco desechados, son llevados a hogares para ancianos, se quedan ahí, muchos no reciben ni una visita. Qué importante, hermanos y hermanas, saber que Jesús tuvo sus abuelos y que estos abuelos fueron respetados. Seguramente enseñaron mucha cosa a Jesús y nuestros abuelos también, al menos mis abuelos fueron vistos siempre como demostración de cariño, de darnos aquellas cosas que nuestros padres a veces no nos daban. Así que valoremos la presencia de los abuelos, cuidemos nuestros abuelos y tratemos de valorarlos desde esta sabiduría acumulada que ellos tienen para enseñarnos a vivir mejor. Felicidades a todos los abuelos, que el Señor les bendiga en este día y que puedan alcanzar así también la vida eterna porque con su sabiduría ellos pueden contemplar a Dios presente cada día en medio de nosotros. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor te bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del Padre Valentín Pesente.